El día de hoy, hace unas pocas horas, se detuvo a otras tres personas. Estas tres personas se les identifica con capacidad de fuego, es decir, son todas las vertientes. Estas tres personas prevemos que estén vinculadas con algunos, varios o muchos homicidios ocurridos en entidades, eso se irá dando la investigación y entonces forma parte de este esquema integral. Respecto a lo que han preguntado y que sé que es una constante pregunta, duda, sobre la detención del líder, es muy claro en la materia de tener una visión integral, y esto está comprobado en todo el país, que cuando los esfuerzos se centran únicamente por detener a la cabeza, por detener a los líderes, en realidad solamente es cuestión de tiempo para que alguien más asuma ese liderazgo, no es la solución. En el caso de Guanajuato no es así, porque inclusive se tiene ahí arreglado el tema del pago que había de por medio, y evidentemente, los que ojalá pronto podamos ir a Santa Rosa a poner la primera piedra del instituto, y puedan ver ustedes el nivel de viviendas, todos los servicios que hay. Tenemos unas zonas con mayor pobreza en el estado, en el norte del estado, y no existe esta situación. ¿Por qué no se atendía en esta zona? No sé, no sé, se atendía claro, pero esta zona no es de alta marginación, no está registrada de alta marginación ni por el INEGI, ni por Coneval, ni por nada. Entonces, las zonas de alta marginación las estamos atendiendo.